¿Qué es la Cámara de Comercio del Huila? A nuestros estudiantes de los semilleros de investigación, a nuestros decanos, vicerectores y directores de programa, de tal manera que las necesidades del sector productivo puedan ser escuchadas por nuestra academia, por nuestros investigadores y poder priorizar iniciativas y proyectos que permitan satisfacer estas necesidades. Yo creo que es importante dar un salto en este ejercicio investigativo, por supuesto valorando la investigación básica, pero dando ese salto a la investigación aplicada que nos permita ser más eficientes, más productivos y por supuesto tener resultados en el menor tiempo posible. ¿Qué es la Cámara de Comercio del Huila? De tal manera que Coruila va a jugar un papel y está jugando muy importante dentro de esos desafíos y esas oportunidades que requiere el país. Desde luego esperamos que los resultados de todo este proceso arrojen proyectos que puedan ser también ejemplares y dignos también de seguir para otras comunidades. Nos sentimos muy complacidos con la asistencia de la comunidad, como también de nuestros docentes investigadores y líderes de investigación. Valorar el trabajo de articulación de la institucionalidad de la Cámara de Comercio del Huila, de la gobernación del Huila, la asistencia de los líderes gremiales, de los empresarios y por supuesto del equipo de Coruila, nuestros profesores, nuestros estudiantes, investigadores y todo el personal que hoy nos acompaña. Nos volcamos a esta iniciativa para ser útiles a las necesidades del departamento de Huila, para agregar valor y por supuesto para tener mejores niveles de bienestar.